Este fin de semana tienes la oportunidad de disfrutar de un evento diferente y disruptivo de moda. Nos encontramos en la primera edición de Local Fashion Market, organizado por Revista Ella y El Mercadito, en las instalaciones de Torre 4 de Plaza Futura, donde el arte, creatividad y talento salvadoreños se han hecho presentes. Aquí pueden encontrar productos como carteras, vestidos para niñas, ropa infantil para bebés, pueden encontrar también accesorios, bueno, crear una vestimenta completa como para que ustedes puedan asistir a cualquier lugar. ¿Eres una fitness lover, home lover, Fodis Bohemias o una madre fashion? ¿Aún estás a tiempo de acercarte a adquirir los productos de edición limitada que emprendedores nacionales han creado especialmente para ti? Para nosotros es un honor poder estar participando en este evento y esperamos que ustedes nos visiten este fin de semana para que puedan ver todo lo que los emprendedores tenemos para darles a todos los salvadoreños. Más que una oportunidad es como un sueño estar acá mostrando lo que nos gusta hacer, por lo que nos desvivimos todos los días. Estamos trabajando con un grupo de otros emprendedores que sueñan igual de alto que nosotros, así que la verdad es que no podemos estar más felices de estar acá. Este es un informe de la prensagrafica.com